¿Qué fue? No sé, se ha parado de pronto Monta, que te llevo yo A veros, ¿todile? Vente, hombre, vente, fue broma Vente, pasa Jodero, luego no tenéis bromas en Francia La primera vez es broma, ¿la segunda es Joyce? Bueno, hombre, perdona Venga, monta No ¿este fue una broma, hombre? Monta, ¿no ves que te llevo la Defran ahora y lo tienes alm reducing antes de comer? ¡Cabero! Tengo prisa Tengo prisa Es marav什 partir Quiero ¿Ya? ¡Carano! ¡Ahí te quedas bailando! ¿Qué haces? Vente para aquí. Vente para aquí.